En el marco de la celebración de la Semana Santa, el sábado se realizará la carrera atlética de campo traviesa en la localidad de Guaclilla, en Asunción, Nochixlán. El evento comenzará en punto de las 8 de la mañana, en la cual recorrerán diferentes paisajes como bosques, ríos, grava y cerros. Todos los interesados podrán participar en las categorías Libre y Master, en ambas ramas. La premiación consistirá en $2,000 pesos al primer lugar, $1,500 al segundo y $1,000 para el tercero. El recorrido será de 13 kilómetros con el objetivo de incentivar al deporte y evitar la obesidad. Para MBM Deportes, Jair Toledo.